¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El secundario o el secundario? No. Only Indies es mi canal principal. Y Only Indies, series completas, mi canal secundario. Sharon, la conductora del autobús. Llegamos al cuartel de la comisión de ciega. Fin del trayecto. Creo que es un roguelike, ¿verdad? Vale, esto es un roguelike, ¿no? ¿Cómo disparo? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Ya empieza bien. Empieza muy bien, ¿eh? El personaje responde que te cagas de bien. Aquí hay una persona. No tengo almas, no tengo cosillas reluciantes, no tengo preocupaciones. ¿Por qué es todo tan gris? Muy decadente. Vale, buenas tardes. Sí, puedes pasar. Circula, amigo. ¿Qué ha pasado? Y no me revisa ni nada. Igual llevo droga. Sala de las puertas. Cuartel general de la comisión de ciega. Más vale que te muevas en marcha. No querrás llegar tarde, ¿verdad? ¿Llegar tarde a dónde? No me han explicado nada. Vale, por ahora no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Está brillando eso. A ver, tengo menú. Tengo almas de gigante. Trozos de cristal. Armas. Cosas relucientes. Cosas relucientes porque soy un cuervo, ¿no? Y a los cuervos les gustan las cosas relucientes. Vale, por ahí no era. Buenas tardes. Vaya, vaya, vaya. Mira que se ha presentado trabajar. No te llevarás la oruga. Porque solo el pájaro que madruga... Bueno, da igual. En fin, estudia la suerte. En realidad sí que hay un alma que puedes cegar. Y no un alma cualquiera. Un alma de gigante. Piensa en la comisión que te llevarás. Espero que no hayas olvidado tu entrenamiento. Estate alerta. Que las almas de gigante suelen dar mucha guerra. Te activo una puerta. Los cuervos son pájaros preciosos. A mí me encantan también. Y muy, muy listos. Con un alma de ese tamaño hasta podrías tomarte un tiempo libre. Recuerda. Tu puerta se mantendrá abierta hasta que devuelvas con tu alma designada. Mientras tu puerta esté abierta serás mortal. Y envejecerás. Así que acaba rápido. Buena suerte. Segar almas para activar las puertas para que podamos... ¿Cómo? Segar almas para activar las puertas para que podamos segar más almas y el ciclo se repite. Vale. Es de locos, ¿eh? En fin, ponte a ello. Si te mueres seré un montón de papeleo y no tengo tiempo para eso. No me voy a morir ni una vez. Ya podéis hacer una predict. No me voy a morir ni una vez. Z, 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 z. ¿Y tú? Caray, cómo me gusta teclear. Estaría así todo el día. Normal. Eh, un paraguas. Recoger. Has encontrado un paraguas des... Un paraguas desechado. Justo lo que hace falta para que tus plumas sigan secas cuando el tiempo no acompaña. Se puede equipar desde el menú de armas. Coño, un arma, ¿tú? Hace la mitad de daño. Los mismos golpes. El mismo alcance. ¿Por qué cojones llevo un paraguas? ¡Qué lindo! Quiero jugar con el paraguas. ¿Me lo paso con el paraguas? Me lo paso con el paraguas. Ya veréis. Entrar. Espérate, aquí quiero explorar, chicos. Aquí no hay nada. Porque está todo tan vacío y tan decadente y tan triste. Vale, me he dejado cosas por aquí, ¿no? Vale, no hay nada. Vámonos. Me lo voy a pasar con el paraguas, con mi santa polla. Ya verás. Igual hay un logro, ¿eh? ¡Qué guapo! Estoy grabando, tengo audio. Vale. ¿Habrá voces en este juego? Sí, ¿no? La arbolea de los espíritus. Su ubicación de alma designada. Ah, para rodar. Vale. ¿Es un enemigo? ¡Ay, se ha asustado! Bueno. Te mato igualmente, ¿no? ¿Por qué no puedo seguir disparando? Se asustan de mí. Ah, que tengo munición. Me la he gastado ya. Buenas, Heria. Vale, pegando, recargo la munición. ¡Facilito! Un momento. ¿Ya está? ¿El primer boss ya? ¿Qué dices? Entrar. Ah, por ahí vine, ¿no? Pero, ¿qué está pasando hoy, tío? Vale, Citro. Métele, Fredo. ¿Qué? 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 No Loco, me estás encerrando No es justo Eh, tiene grietas Se ha enfadado Vale Vaya calentásemoslo con un puto paraguas, eh Con el putísimo paraguas Ya estaría Imagine si vas a hacer real weapon Eh ¿Qué ha sido eso? ¿Me han matado? Pero a traición, cabrón Cien almas O cien algo me han dado Quítate en medio Asquerosos ¿No hay objetos relucientes por aquí? No, bueno, aquí hay algo, eh Ah, no, es sangre, creo Fue así Fue así Cementerio perdido Región prohibida ¿Cómo me puedo curar? ¿Y ese cuervo gigante? Hostia ¿Sabes a qué me recuerda el mapeado? A Tunic Muchísimo A vosotros no Me recuerda muchísimo a Tunic Recoger Eh Has conseguido una semilla de vida Si plantas una de estas Una maceta verde Obtendrás fruta del alma Que puedes consumir Para recuperar la salud Vale Antes pregunto Antes el timing Ese juego me gustó mucho Espero haga serie Haré serie en el canal secundario A ver Bueno, voy a dejar el canal secundario En la descripción de este vídeo Ya está Pero luego haré un vídeo específico Sobre el canal secundario Para que la gente vaya y se suscriba Escucha, pero esto es un roguelike O es un juego de De aventura De historia Buenas tardes Un poco violento esto, ¿no? Para ver esta puerta Se falta una llave Perfecto A la cima Donde pertenezco yo ¿Eh? ¿Qué es eso? Has conseguido una masa de energía de alma La energía de alma se puede emplear En la sala de las puertas O en mejoras para los secadores Vale ¿No puedo correr más rápido? Así ahora lo le hice Imbécil Uy, ¿esto? Esto es como Kingdom Hearts, ¿no? Activar No quiero entrar todavía Quiero explorar ¿Eh? ¿No puedo entrar aquí? ¿Qué pasa, Hardest? ¿Otra semilla? Vale, te mato Semillita No hay nada por ahí, ¿verdad? ¿Hay un camino ahí? ¿O estoy loco yo? No, no hay ningún camino Imagínate Imagine if I have a real weapon Toma Loco Los bichillos no me están atacando Bueno, estos sí me atacan Aléjate Vale, ¿esto qué es? Ah, plantar semillas Consumir Y me curo entero Nada de locos Lo que juego, ¿eh? Hombre Se nota la experiencia, ¿verdad? Se nota la experiencia, ¿verdad? Oye ¿Y la puerta que abrí antes? ¿Esta de aquí? ¿Esto dónde lleva? Ah Cuervecito Estoy sintiendo un exceso de energía de alma Ven aquí Y podrás intercambiar esas almas Por una ayuda en el combate Ah Eh, hay algo allí Verde Hay cositas ¿Cómo llevo allí? Te doy la bienvenida a la cámara de las almas ¿Quieres aumentar tus habilidades de combate? Evidentemente Fuerza, destrés, aceleridad y magia 400 Hermano Eres un puto usurero Qué caro Hasta luego A ver, claro Me he pasado soldiers en difícil O sea, esto es un paseo Tiene que ser un paseo No voy a morir ni una vez Ah, mira Vuelven a salir los enemigos Los enemigos vuelven a... Salir Eres tontísimo Lo que juega está de carry Lo que juega está de carry Lo que juega está de carry no es normal Eh, le he roto la máscara Mucha peña Se ha hecho contra ellos Qué guapo Madre mía, no hit No hit Lo que me da muy poquitas almas ¿Por qué me dan tan pocas, tío? Aquí debería haber algo, ¿no? No hay nada Hay una escalera Vale ¿Esto qué es? ¿Fuego sin más? ¿Puedo romper las tumbas? ¿Me dan dinero? No Ah, un segador Se acabó mi tiempo en este mundo ¿Por qué? Esto... Vaya Pero si aún estoy vivo Este es un del sepulturero Disculpa Podrías atacarme con más fuerza Mmm... No Sigo aquí bien vivito ¿Y si pruebas a tomar carrerilla? ¿Cómo hago eso? Perdona, no es culpa tuya Les pasa a todos Me temo que tengo la... Te juro que iba a decir la verga Me temo que tengo la verga De una vida eterna No me lo explico Y mira que llevo años Buscando la respuesta Me llamo Stethon Y soy el guardián de las tumbas De esta montaña sagrada Y si por un casual Vuelvas a sentirte con fuerzas No dudes en intentar matarme otra vez Ah, ya Se cansó Iba a decir Te lo prometo, eh Leí verga Tengo la verga No sé qué ¿Y perdona? Aquí atrás hay algo ¿No? Joder Yo habría puesto algo ahí ¿Pierden una cantidad de oportunidades De poner ítems en sitios así chulos? Goloso Sí soy, la verdad No, no No te voy a mentir Puedes volver siempre que quieras Aquí hay algo Aquí ya es un guardián de la puerta Un protector del orden Y un hogar para almas descarriadas ¿Qué es este gancho? ¿Es una habilidad o algo? Eh, ahí hay algo, eh Una semillita ¿Cómo llego allí? Más cosas allí Aquí hay algo Una cueva Lo que exploro, eh Imagino que puedo aumentarme la vida Y demás, ¿no? Cojonudo Ya tengo para mejorarme la fuerza Un puntito más que sea, ¿no? Y hacer un poquito más de daño Que el paraguas está chulo Pero está pocho Hace la mitad que la espada Quita en medio Semillita A ver, por aquí no puedo hacer nada Vale ¿Cetitas? Al marinero varado Esta sencilla estructura Tiene una gemela Un secreto oculto Esconde a esta triquiñuela Ni puta idea ¿Qué es esta cosa? Ni puta idea tampoco Eso es un gigante A la cima Caminito, caminitos Ah, mira Eso es un atajo Esto es un atajo Cabrón Ahora puedo volver Bien Qué cojonudo Oye, parece un poco Metroidvania esto, eh Bueno Un poco Metroidvania Pero están muy bien Interconectados los mundos Por lo que veo Dame Dame fuerza Sí Quiero aumentar la fuerza La capacidad La capacidad del secador De blandir armas cuerpo a cuerpo Al subir esto Aumentará el daño Infligido con armas cuerpo a cuerpo Así como su alcance Olé Un poquito más de daño Con el paraguas Me gusta Me pasaré el juego Sin que me mate Es posible, ¿verdad? A menos que los bosses Sean muy complicados Mira, los enemigos Respaunean Cada vez que vienes ¿Tenemos mapa, por cierto? No, no hay mapa Bueno, el daño El daño tampoco se nota tanto Qué juego tan bonito, eh ¿Hay algo por aquí? Rezar en el santuario ¿Esto qué es? Se ha abierto En el antiguo santuario Te ofrece un fragmento De un cristal de vitalidad Al conseguir cuatro Tu vitalidad aumentará Más allá de sus límites Olé Qué guapo Vaya chula de videojuego, eh Esto es un botón, ¿verdad? Esto se puede romper Me hace falta algo ¿Verdad? Quizá una bomba O algo así Vale Ya sé Tú, ven No, tú no Vale Si le baiteo No No Igual le baiteo No ha muerto Ah, sí que ha muerto Tío, sigo quitando Súper poco Con Con el paraguas Sigo quitando Poquísimo Sí, es una habilidad Una bomba Algo Algún tipo explosivo Quita en medio, bobo Semillita Abajo hay un camino Hay cositas Y aquí También hay cositas ¡Me caí! Vale Plantar semillas Nice Me encanta lo de plantar semillas Y dejarlo ahí No le doy No llego Fíjate Lo que juego Cabrón Ah Qué hostia me ha dado Bueno, Gerier Eres gilipollas ¿O qué te pasa? Toma Cuánta sangre en el suelo El combate es muy cómodo El personaje responde increíblemente bien Joder Joder ¡Ah! Uf Ya Bueno Joder No ha hecho el rol ahí El personaje Vamos Fácil Abusará mucho el juego De los combates Por oleadas Tiene pinta ¿Verdad? Tiene pinta De que va a abusar mucho De los combates Por oleadas Y eso me asusta un poquito No es una mecánica que me agrade a mí del todo ¿Dónde estoy? Ah, la cima Falta que me dejó un camino atrás ¿Os acordáis? Me dejó un camino atrás Me gustaría explorarlo Gua, ya ves Al cult of the lamp Le voy a pegar Una puñada Le voy a pegar una viciada Al cult of the lamp Vas a flipar Por aquí Ay, no puedo entrar aquí Por otro lado ¿Y por aquí? Ah, no hay nada, tío Sí, recuerdo de las zonas Exactamente Flashes de Vietnam De los combates por oleadas Del soldiers Pero fíjate En lo que es hacerlo bien Aquí Y lo que es hacerlo mal Allí Curioso, eh No, porque no era Que por cierto Ha entrado el parche hoy Han metido el parche hoy Al juego Y han nerfeado Una cantidad de cosas Y buffado otras El arquero Ya no falla ¿Os acordáis que una de mis principales críticas Era que el arquero fallaba? Decía ¿Pero por qué cojones Un personaje que es arquero Falla Las flechas Ya no falla Ahora hace daño reducido Estoy a uno de vida Guardián de la puerta Me vas a perdonar Estoy a uno de vida ¡Socorro! Te voy a hacer nojito ¡Muchas o.de! ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡Me cago en! Se ha acelerado el rayo al final ¡Ah! El rayo ha pegado un sprint ¿Lo visteis? ¡Mierda! Pensé que me lo hacía Pensé que me lo hacía, tío Por un momento pensé que me lo haría ¡Ah! Primera muerte, qué pena, tío Bueno, tal vez no había que morir ¡Ah! 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 ¿Le he cancelado el rayo? ¿Le he cancelado el rayo? ¡Au! ¡No! ¡Uf! ¡Qué rápido va! ¡Qué rápido va ahora! ¡Ah! 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 Me ha pasado sol y el sentificio Anor Londo Estas urnas No sé qué son A las ruinas abandonadas Vale A la cima Estáis pesados con la cima Vale No, ahora he de decir Me he pasado soldiers en difícil Antes del nerfeo Creo que es más apropiado ¿Cómo llego allí? Tío, hay un montón de zonas inaccesibles Semillita La llave ¿Me la das? No me la da Otro boss La madre que me parió Pero bueno ¿Esto es un boss rush? Bueno, no sé si es un boss ¿Qué es eso? Un objeto brillante Ha encontrado incienso Tiene un olor muy intenso Incienso utilizado en antiguos rituales para ayudar a los muertos en su tránsito a la siguiente vida Y para disimular el heredor de los cadáveres durante el proceso de embalsamamiento La etiqueta que hay en el costado pone Incienso de expiación Perfecto para disimular ese olor de cadáver putrefacto Gracias ¿Esto es otro boss? No creo, ¿verdad? ¿Un boss así tan seguido de otro o no? Vale Hola, polluelo Perdón, no le he dado el golpe en la cabeza Pero es que necesitaba esa alma Verás, yo fui cegador, igual que tú Hace años, el alma que me asignaron se me escapó Tardé muchos meses en localizarla aquí Al llegar descubrí que de algún modo el alma había cruzado esta puerta Inconcebible ¿Sabes dónde estamos, polluelo? Me está pareciendo una maravilla Precioso Puerta de la muerte La death door, ¿no? Sí, el que me metió la hostia, ¿no? El punto final de todo lo que vive Yo creía que era solo una leyenda Como sabes, todas las puertas funcionan con la energía de las almas Una campana allí Tal vez, con una cantidad de energía descomunal, incluso esta se podría forzar Por desgracia, no fui suficiente con el alma que te robé Me temo que ahora nuestros destinos están entrelazados, polluelo Pues al estar tu misión incompleta, tu muerte sabrá inevitable Sin el alma que ahora reside detrás de esta puerta, estás atrapado, igual que yo Sin embargo, puede que la fortuna aún no sonría Esta tierra maldita está oculta a los cegadores Al margen de algún modo de los reyes de la naturaleza Aquí las criaturas tienen el potencial de vivir mucho más allá de lo que les correspondería Haciéndose cada vez más grandes y poderosas Sé de tres seres así en estas islas cuya energía de alma combinada podría darnos el poder de abrir esta puerta Al norte vive una vieja bruja, obsesionada con escapar de las garras de la muerte Más allá del bosque del este, un rey autoproclamado gobierna las ruinas de una catedral anegada Y en lo alto de la montaña del oeste hay una bestia de edad incalculable, primaria y fiera Que nada necesita ni desea Siento de veras haberte metido en esto, polluelo Pero mi edad avanzada, mi cuerpo hace fatiga Ahora tú eliges tu camino Puedes aventurarte en lo desconocido y sacar esas armas de gigantes O bien optar por no hacer nada y sufrir el mismo destino que este viejo idiota ¿Quieres que te aconseje sobre dónde ir ahora? Te sugiero que vayas hacia el norte Allí vive una vieja bruja, obsesionada con escapar de la muerte ¿Qué pasa si me tiro por aquí? No puedo, vale Pues hacia el norte, venga ¡Ay, la llave! Grande, coño A la mansión de la bruja de las urnas Uy, eso es un atajo, ¿no? Ah, sí Me acuerdo El personaje responde muy, muy bien La movilidad, el combate, todo, tío Es precioso y es perfecto ¿Hay algo por aquí? Vale No puedo abrir esto Una campana del despertar, ¿no? Del Dark Souls ¡Olé! ¡Qué lindo videojuego, tío! Vale, quiero encontrar la puerta que me lleve al... Al principio ¿Qué haces? ¿Cómo atacas tú? ¿No atacas? Vale, se ataca Vale Hacia mago de atacar Y luego ataca Mira Palanquita ¿Otra palanca aquí? Ah, vale ¿Se podrá abrir esto? Supongo que sí, ¿no? Vale Y esto era el principio Ok Supongo que te dice lo del Path of Exile Por la vista isométrica ¿Sabes? Por la vista desde arriba Como si fuese un ARPG Estilo Diablo y demás Puede que sea por eso Mira la lucecita En forma de cerradura ¡Qué lindo! ¿Un bosque otoñal? ¡Qué bonito! ¿Dónde está la puerta, tíos? Necesito la puerta que conecta con el... Con la zona inicial Semilla Thank you Tengo dos Buah, qué lindo el escenario, ¿eh? Yo lo rompo todo Por si acaso Esto Seguramente hay que aprender alguna habilidad Para poder utilizar estas cosas Seguro, vamos Quema tus armas Y esparce la alegría Vale Hasta luego, legal Buenas noches Finca de la bruja de las urnas Al norte de la puerta Las estas son simplemente para recargar la... Las flechas Estas setas simplemente te recargan las flechas Es como la energía Vale, por ahí no hay nada Eso no puedo romperlo aún A la mansión de la bruja de las urnas ¿Aquí puede que haya algún camino secreto? ¿No? No Me hace falta algún dash O un salto Vale Bien, la puerta Y además Una semillita Sala de las puertas ¿Tengo para mejorarme algo? Eh ¿Quién es este? Va a llorar y sacador ¿Has perdido la arma asignada? Qué chungo, amigo Esto ha estado muy tranquilo los últimos años Por los avances en la medicina o algo, supongo Qué rabia Necesitamos una nueva plaga Me voy a quedar sin blanca Necesito para mejorarme algo Tengo 300 No me da para mejorarme absolutamente nada Y esto vale 600 O sea, imagino que cada vez me darán más recompensa Porque es que los enemigos me dan uno o dos Me dan poquísimo los enemigos Me imagino que cada vez me irán dando más o algo Porque Es súper poco la recompensa que te dan Y no sé si hay algo nuevo por aquí El mundo se va ¿Y este camino? Me voy a pasar el juego con el paraguas Tiene toda la pinta, ¿no? Ah, mira, esto es con fuego ¿Pero cómo puedo prender fuego a esto? Ah, me darán flechas de fuego más adelante posiblemente Bueno, se acaban aquí las primeras impresiones Que si no me paso el juego, gente Me pongo aquí a jugar y jugar y jugar Y me termino el puto juego Me ha encantado Me ha encantado Voy a hacer serie seguro en el canal secundario ¿Vale? Que lo tendréis Deja de moverte Puto mando, está fatal Haré serie seguro en el canal secundario Que lo tendréis en la descripción ¿Vale? Espero que os haya gustado Dejad un like Vente a Twitch, esas cositas Y no os vayáis Ahora vengo Chao Vente a Twitch, esas cositas 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 Vente a Twitch, esas cositas